Empezamos con un anillo mágico de 7 puntos bajos Vamos a cerrar cada vuelta entonces vamos a empezar con un punto deslizado Hacemos una cadena y seguimos haciendo aumentos alrededor Hacemos un punto deslizado, una cadena y seguimos con un punto bajo y un aumento Y esto lo vamos a hacer alrededor de toda nuestra vuelta Aquí vamos a hacer el aumento Seguimos con un punto bajo En esta vuelta hacemos un punto deslizado, una cadena Luego seguimos con dos puntos bajos y un aumento Todo alrededor de nuestra vuelta Vamos a hacer un punto deslizado Una cadena Y luego vamos a seguir haciendo puntos bajos alrededor Pero solo tomando la hebra de atrás Así como voy mostrando solo la hebra de atrás Hacemos un punto deslizado Hacemos un punto deslizado, una cadena Y seguimos con tres puntos bajos Y un aumento Hacemos el punto deslizado, la cadena Y en esta vuelta vamos a hacer solo puntos bajos alrededor En esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado En esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado Y después de los cuatro puntos bajos Y después de los cuatro puntos bajos vamos a hacer un aumento Alrededor de toda nuestra vuelta vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento En esta vuelta vamos a hacer un aumento En todas nuestras vueltas vamos a hacer un punto deslizado Y una cadena para cerrar nuestro círculo De la vuelta nueve a la doce vamos a hacer solamente puntos bajos alrededor Y una cadena para cerrar nuestro círculo En la vuelta trece vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución Y una cadena para cerrar nuestro círculo Y con varias cadena para cerrar el fin Y la cadena para cerrar nuestro círculo En la vuelta catorce vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución ¡Gracias! En la vuelta 15 vamos a hacer puntos bajos alrededor Pero solamente vamos a tomar la hebra de adelante Solamente vamos a tomar esta hebra, así como voy mostrando Y así alrededor vamos a hacer solamente puntos bajos ¡Gracias! 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 Lo vamos a cortar dejando suficiente hebra para poder esconder el hilo después Ahora aquí vamos a rellenar nuestra maceta Aquí vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos Seguimos con aumentos alrededor de nuestro círculo Y terminamos con puntos bajos alrededor Y terminamos con puntos bajos alrededor Cortamos y cerramos De estos tenemos que hacer uno en color verde y otro en color café Vamos a unir el verde con el café con amarillo Y vamos a hacer 3 cadenas Para hacer dobles puntos altos Y hacemos las 3 cadenas Ahora doble punto alto Vamos a hacer 3 dobles puntos altos en el mismo punto Vamos a hacer 3 dobles puntos altos en el mismo punto Pasamos al siguiente punto Pasamos al siguiente punto Y vamos a hacer un punto deslizado Hacemos 3 cadenas Y volvemos a repetir el mismo proceso Hacemos 3 dobles puntos altos en el mismo punto Y después 2 cerramos con un punto deslizado Hacemos 3 cadre de nuestro cerebro Y después tres grasaremos De Here's 2 cadenas Y después tres fatales Ahora vamos a insertar el alambre en el girasol Lo tenemos que poner antes de cerrar nuestro girasol Para poder insertarlo de esta manera Y ahora vamos a continuar cerrando nuestro girasol De la misma manera que lo hemos hecho anteriormente Para cerrar nuestro girasol Terminamos en el primer punto con un punto deslizado Hacemos una cadena, cortamos Y dejamos suficiente hilo para poder esconderlo Para hacer las hojas vamos a empezar haciendo 15 cadenas Ahora vamos a seguir con 2 puntos bajos Seguimos con un medio punto alto Un punto alto Un medio punto alto Un punto bajo Y un punto deslizado Y ahora vamos a hacer Un punto bajo Otro punto bajo Medio punto alto Medio punto alto Medio punto alto Un punto bajo Y terminamos con 3 puntos bajos Y ahora vamos a hacer Continuar con un punto bajo Y ahora vamos a empezar con un punto bajo Medio punto alto Y ahora vamos a empezar con un punto bajo Y ahora vamos a empezar con un punto bajo Y ahora vamos a empezar con un punto bajo Y ahora vamos a empezar con un punto bajo Medio punto bajo Entonces vamos a empezar con un punto alto Un punto bajo Y ahora vamos a empezar con un punto bajo después hacemos aumentos alrededor después hacemos un punto bajo y un aumento dos puntos bajos y un aumento y así terminaríamos esta parte ya tenemos la parte café y la vamos a unir en esta parte de aquí en la maceta ahora voy a ir uniendo todas las partes así como voy mostrando paso a paso en el vídeo Amén. 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 Después de terminar de unir todas las partes y unir la tierra con la maceta, ya tendríamos listo nuestro girasol con maceta. Amén.